Pitch Out Podcast Una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes Con Gustavo Peña y César Álvarez Playbol La chica del béis Nos va a contar todo, cómo inició su gusto Cómo se adentró en este mundo béisbolero Exactamente Seguramente va a ser una buena historia Porque cada quien tiene una historia diferente Con el tema del béisbol Entonces esperemos que les guste mucho esta entrevista Ya tenemos por ahí algunas preguntitas preparadas Exacto Para ella, de todo Ya saben de béisbol, temas personales Su gusto por el béisbol O sea, temas personales en el béisbol Claro, claro Más bien, historias personales del béisbol Sí, sí, sí Qué bueno que aclaras Pues nada, esperemos que les guste Suscríbanse Si todavía no lo han hecho Síganos en nuestras redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram En Pitch Up Podcast César Albarrami Y Gusis Porta Si también nos pueden encontrar Jorge Vargara en la producción Spotify Amazon Music TuneIn Deezer También nos pueden escuchar por ahí Esta entrevista Y todos los episodios más Que estamos sacando Entonces, sin más preámbulo amigos Si te parece bien Vamos a la entrevista Que esperemos les guste Bueno, como lo están viendo Una entrevista más Regresamos a estos viernes De entrevistas Una que otra vez Se extrañaban, ¿no? Y ahora tenemos a una creadora De contenido A Grace La chica del béis Bienvenida ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Muy contenta Acá Desde Guadalajor Eso es todo Eso es todo Guadalajor Exacto ¿Pero cómo estás? Bienvenida Muy bien Un poco engripada Si me escuchan un poco raro Con la voz más seductora Porque yo tengo voz de pito De calabaza Es por eso Porque estoy enferma Pero Muy contenta Y de verdad De corazón se los digo Como que Siempre digo en mis historias Es que mi cabeza No está registrando Lo que está pasando Ajá Porque no voy a decir Que es muy bueno Para ser verdad Sino que está ocurriendo Lo que tenía que pasar En tiempo perfecto Y estar aquí con ustedes Es una de esas Situaciones Que yo agradezco Que mi marca Me está regalando No De nuevo Muchísimas gracias A ti por el tiempo Por la plática Que vamos a tener Y pues lo principal Es conocer Cómo inició tu gusto Por el béisbol Cómo te adentraste A este mundo Ajá Mira Está un poco chusco Y justamente Hubo un tiempo Que las personas Pensaban que yo era del norte Por cómo hablaba Porque pensaban Que estoy alta No estoy alta Soy estatura Totalmente promedio Pero Pues me dicen De seguro Tu gusto por el béis Es porque Eres del norte ¿No? A huevo Y yo No Estuvo Bien rando En 2018 Yo salí con una persona Con un chavo Creo que salí Como mes y medio Con él A mí en general Me gustan los deportes No es que Me ponga ahí A filosofar Y que hubiera hecho esto El manager El coach El director No Disfruto verlos Los juegos olímpicos Los mundiales Literal Cuando estaba bien Morrita En la primaria Yo solita Yo me sentaba Enfrente de la tele A verlos Para mí Era algo Que disfrutaba Mucho Incluso ir a los estadios Para mí es un Bagazajo Porque ver a la gente Al aficionado Porque cada afición De cada estadio De cada ciudad Se vive distinto Y eso está padrísimo Entonces Cuando salí Con este chavo Me dijo Oye ¿Y tú Vas a los juegos De los charros? Yo me le quedé viendo Pues si lo has escuchado Pero si que tú Días que ese fue Pues no Ok Ok Yo era medio fifas No puedo decir que soy fifas Porque era medio fifas Ajá Yo sigo a las chivas ¿No? En ese entonces Pues era Ya me cae bien Ya me cae bien Muy bien Muy bien Y a mí me va a empezar A enojar Sí me decía El otro equipo El Atlas ¿No? Yo lo digo Tranquilo Sí Ya ya Yo iba a decir no Muy bien Muy bien Empezamos con el pie derecho aquí No pero perdón Continúa Siempre Entonces Este Él me comentó Que creo que su papá No Es que fue hace 2018 Que su papá jugaba O llegó a jugar Pelota profesional En México Ok No andamos No le pregunté Este ¿Quién era el papá? No nada Entonces Les digo que Eso fue en 2018 Como a mitad de año Entonces En ese entonces No había béisbol En verano Sí Entonces Este Ya puse más atención A la publicidad Del béisbol De invierno Ajá Entonces yo le dije A una amiga Ay vamos A ver qué tal Pues Total No se pierde nada Y creo que El ambiente es más tranquilo En el béis Que Pues si vamos A un A ver al Atlas O a ver a las chivas Al Acron Que está imposible Entrar y salir Del Acron Entonces Me dice Sí Vamos Y la verdad Es que Fue amor A primera vista Y luego fue El juego más Random Fue un Charros Contra mayos Ok Ok Sí Entonces No fue como Aquí Este Se ve la mayor Asistencia en invierno Cuando es un Yaquis Cuando es un Tomateo Sí Claro Son venados Y pues fuimos El ambiente Muy tranquilo Nos sentimos muy seguras Ajá Porque pues No Obviamente que Bueno ya se están viendo Ciertas cosas Que ocurren en el fútbol Ya se están empezando A experimentar En la afición Del Del béisbol Pero Pues Eso que las barras Que la gente Que Pues Con ese tipo de situaciones No quiero ahondar Pues La verdad es que nada Entonces Ahí empezó Empecé a asistir Y asistir Y asistir De inicio Solo como aficionada Y justo esa temporada Charros Fue campeón Ah perfecto Todo fue perfecto Muy bien No pues sí digo Es otra historia de amor A primera vista Con el béisbol Que Que hemos escuchado varias Digo Nos pasó lo mismo Podríamos decirlo En cierta manera En diferente momento quizá Pero nos pasó lo mismo Y sí Sí es muy padre O sea porque Yo a mí lo que me Pasó cuando fui Por primera vez A un estudio de béisbol O sea Nunca había ido No sabía nada del deporte Absolutamente nada Me llevaron Dije pues A ver qué tal A ver qué tal se pone Y ya desde que ves el campo Ves los jugadores Como que se siente algo diferente Es una vívera muy Muy especial ¿No? O sea que son los que han ido En este béisbol Saben a qué A qué nos referimos Entonces Está padre que Que te haya pasado lo mismo Sí así es Y Les comento De inicio solamente Iba de aficionada Ajá Pero algo también en particular Y en un punto Yo no creía posible Que yo me pudiera dedicar Al béisbol En la industria De forma profesional Como aficionada Obviamente que sí me veía Se me hacía un sueño Ultra guajiro Irme a otra ciudad Este O incluso a otro país A vivir la experiencia Del béisbol Pues porque también Pues en mi casa Somos muy Bueno Sí como en Guadalajara Sí no he escuchado Que somos como mochitos Y conservadores Mi familia es así Entonces para ellos Incluso les aterraba Que yo me fuera Y para ellos Era inconcebible Que un juego Durara hasta cuatro O más horas Ajá Es como No 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 Es que esta niña De seguro Algo le va a pasar Y pues no O sea O sea Mi primera barrera Fue eso Fue como que Mi familia realmente Creyera Que me gustaba Incluso hasta mi hermana Me llegó a decir Es que yo creo que Es solamente Una modita Que traes Pero pues yo creo que Hace Hace unos meses Me dijo No pues es que Esa modita Te llevó varios años Sí es una modita De tres, cuatro años Entonces ya no Ya no es modita Exacto Yo tengo esa pregunta Ahorita me surgió De ¿Qué fue lo que te enamoró En ese momento? O sea porque Venir sin conocer nada Nada Y luego ir sin Sin nadie Que te pudiera explicar O contar ¿Qué fue eso ¿Qué fue eso que dijiste Pum Me cambió O sea me Hice el click Se podría decir Porque Creo que me entró La curiosidad Por conocerlo Ah ok O sea porque yo lo veía Y veía Este la pizarra Con Esas métricas Y Y que Yo decía Uy que pedo con esto O sea No les miento chicos Yo cuando les digo Que empecé de cero No es solamente De que voy y me paro O sea todavía sigo conociendo Pero Yo ya He estado Yo ya en mi lectura Porque me gusta leer Ok O sea ya en mi lectura Incluyo eso Porque Digo O sea en que momento No me había dado cuenta De tal cosa O cuando una Para mi ha sido Y sigo aprendiendo Y nosotros también O sea el béisbol es así Diario Diario aprendes algo diferente En ese libro Ves una Justo Ves una jugada Que nunca habías visto Y es y aquí que se hace ¿No? Entonces ¿Por qué le llamaron? Sí Es un aprendizaje Continuo El béisbol Y es parte de No es parte del encanto Que pues realmente No sabes lo que va a pasar Y pueden pasar cosas Inesperadas Inexplicables incluso ¿No? De vez en cuando Así es Entonces Creo que Lo que era Lo que implica La complejidad Del béisbol Es lo que me empezó A enamorar ¿Por qué? Porque Uno cuando va al estadio Y yo no estoy en contra De los villamelones Y los que se la van a pasar Toda madre De hecho Pues para todo hay gente Y si tu forma de disfrutarlo Es ir a sentarte A comer Y a tomar Pues chido Yo no soy tapuritana La neta Igual porque yo no Desde chiquita Tengo en casa El béisbol Pero Trata para mí De verdad Una satisfacción Cuando veo ciertas jugadas Momentos De que No manches Ya lo entiendo Claro Para mí es como Uf Wow O sea Y creo que También es la razón De ser de la chica del béis Es de Yo estoy aprendiendo Y quiero que aprendan conmigo Sí claro Y ahora que ya empezaste Bueno O sea que con el paso del tiempo Se dieron cuenta Que si No era una moda Que si era algo Que te gustaba Tu familia también empezó Quizá a agarrar un poquito de gusto Por el béis ¿Se los pegaste? ¿O te ha costado trabajo? Nada Nada Es que son muy cercos No 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 son mis cerrados Ok Entonces En este camino Del béisbol Ha sido Picar piedra En casa Y picar Y patear calle Buscando oportunidad Claro Así ha sido De la nada Y yo sé que Toda la gente que ha pasado Por su podcast Y que lo han escuchado Cada quien tiene Su muy Su muy particular Historia de vida En el béisbol Y demás Pero Para mí El factor extra Que digamos Entre comillas Que fue desventaja Para mí Es que venía De cero O sea De cero De no sabía No conocía a nadie Y obviamente Que hubo un punto Que hubo resistencia A ese mundo de béisbol En la que yo entrara Si fue Complejo Y pues Y marcar en familia Como de Neta O sea Graciel Y era una exigencia De que oye ¿Dónde estás? Porque es que Son muchas horas Estar en el béisbol Son una cantidad Enorme de horas Y Con toda esta resistencia Así ¿En qué momento Fue en el que Perdiste ese miedo De ir sola al béisbol? O sea Porque es una experiencia Diferente Ir acompañado A cuando ya vas Solo o sola Tal cual a disfrutar El juego ¿No? Sí Y aparte Tú ya vas en tu mundo Tú ya vas Pensando en tus cosas O sea Ya no estás a lo mejor En la plática Con tu acompañante Con la persona Si no es el que Si estás metida en el juego Estás diciendo A ver Pasó esto Lo tengo que anotar Porque me quiero acordar Para buscarlo Así ¿Cómo fue ese momento? Mira Yo soy una persona Que realmente Disfruta sus momentos Sola Puedo compartir Pero para recargar Mi batería Necesito estar sola Sola Con ese Leer Irme a caminar Irme al parque A desconectar A meditar Porque pues A veces la vida De adulto Está bien cabrona Confirmo Confirmo Ya saben de lo que estoy hablando Como por tres Cuatro Por mil Es difícil Entonces Yo si trato de Tomarme mi espacio Para pues ahora sí Que desconectarme Entonces Digamos que esta parte De tener mis momentos Sola Hizo que no se me dificultara Tanto De inicio Ir al estadio Porque una cosa es ir al estadio Y otra cosa es viajar Para conocer algo nuevo Entonces Yo ya había ido Aunque escuche Súper estúpido Al cine Sola Entonces ¿Qué se sentirá? Porque a veces Lo que digo Uno piensa que toda la gente Te está viendo Y la gente ni te pela Ni te nada Entonces Si va solo ¿Qué? Así fue Y un día Neta no me acuerdo Pero de la nada Me empecé a atrever A que Me sale más barato Yo irme sola Porque a veces Yo tenía que comprar Dos boletos Y ayudar pues En el pago Del piste De la comida Y demás A ir yo sola Porque en realidad Yo casi no tomo Entonces Llegaba Me sentaba Mi boletito Lo que tomara Y la verdad Ahí me di cuenta Dije Que disfruta Estar aquí Y se vive diferente Una cosa Una cosa es con los amigos Que está padre Que no voy a poner atención Y que chido Hay 20 mil juegos Para los que asistir Y hay otros que sí Hay que estar ahí Hay que estar atento Hay que disfrutarlo Pero es que ya soy Yo muy así De Cada momento Es para disfrutarse Con quien es O sin quien esté Y está bien Hay formas ¿No? Hay formas De disfrutar el béisbol Porque ¿He ido solo? ¿He ido solo? Sí Sí, sí, sí Incluso Con quien te toca Estar sentado al lado Si te toca a alguien Pues ahí Medio haces la plática Para Y hablas justo de béisbol ¿No? O sea Y también conviene mucho Si esa persona que va También va sola O va quizá con una persona más Porque fluye ¿No? Entonces Sí es diferente Y sí es recomendable ¿No? O sea La gente que no lo ha hecho Ir al béisbol solo Sí O sea Es una forma diferente De ver el juego Realmente te concentras Lo disfrutas ¿No? Lo disfrutas como en tu En tu forma En tu mundo En tu mood Y estás ahí disfrutando el juego Te quedas el tiempo que quieras Te compras lo que quieras Y nadie te distrae ¿No? Entonces estás 100% concentrado Concentrada en el juego Muy Muy recomendable Demasiado Exacto Y quitarnos esta idea De que Ay Pobre Pobretear ¿No? Ay pobrecito No tiene con quien ir O no Sí No O sea Porque obviamente Una como mujer Es como el ¿Qué onda? ¿No? Porque yo he visto Yo he hecho mi contenido Justamente de chicas Vayan ¿Qué tiene? Y me han contestado Chavas Que realmente ¿Sabes qué? Si voy a ir Grace Bueno chicas Porque luego se les olvidó Como yo Si voy a ir Si me voy a animar Y no solo de Guadalajara De Monterrey De Ciudad de México De León De verdad Entonces Es más bien como que Sentirte bien contigo mismo Eso ya suena Frase de De motivacional Pero pues Caray O sea también es parte De la autoestima De pues voy a ir Totalmente Totalmente Y me voy a retar A la hora que sea Y ahorita que Justo ya que empezaste Nos comentabas Que primero empezaste Como aficionada Yendo al estadio A conocer el deporte Y ya luego eventualmente Con el paso del tiempo Te animaste a hacer contenido ¿No? Hubo algún momento O algún suceso Que dijera Es que con esto Ya me convencí De hacerlo O fue creciendo Como con el paso Del tiempo De sabes que Me está llamando Me está llamando Me voy a animar O si igual Ya sabes que A partir de aquí Ya me convencí De que si lo quiero intentar Y pues vamos a hacerlo Mira Lo que voy a compartir Creo que Incluso a muchas De las personas Que me siguen Les va a servir No porque Venga yo a iluminar A nadie Yo no voy a iluminar A nadie Hay que experimentar En cabeza ajena Ok Estuvo así Como si Dios Mandara Una luz Ajá Cuando yo Inicí a la universidad Yo tenía una materia Que era esa materia Al inicio de la carrera Y al final de la carrera Ok Yo en toda la perra carrera Yo no tenía en mi mente Dedicarme al deporte Ok Pero el maestro Ese primer semestre De esa materia No recuerdo Creo que se llama Proyecto Profes No me acuerdo Entonces Cuando tenía 18 años O sea eso fue Hace tiempo Escribí una carta Dijo Escríban una carta Soy yo del futuro ¿Cómo se ven? Y no me van a creer Que la encontré Hace dos años Ajá Yo tengo 29 ahorita Ok Entonces Abro la carta Y decía que yo estaba Pasando la poca madre Cubriendo deportes Yo dije Ok No estaba tan perdida Ajá No era béisbol per se Pero no estaba perdida Entonces Yo soy Terca como la chingada Pero ¿Qué pasa? Que cuando vas Madurando Te das cuenta Que no es el camino Que tú quieres Huevo Yo empecé A tocar N cantidad O sea cuando les digo N cantidad de puertas Es N cantidad de puertas A equipos A ligas A personas A instituciones A organizaciones Y me batearon Ahí supe lo que era batear Por una cosa y otra Porque estás muy joven Dije O sea Luego cuando uno crece más Pues va Es que luego cobran más ¿No? Entonces bueno Porque estás muy joven Porque eres mujer Porque Y ahorita yo lo entiendo Bueno Está bien En ese momento Quien me entrevistó O quien Probablemente Tuvo ese acercamiento Conmigo Vio que Yo no era Lo que necesitaba La organización O lo que estaban buscando Y está perfecto No es de que Ay nada Que chingas No, no, no Yo ya se lo veo así O sea Claro Yo no les funcionaba En ese momento Para tal institución Porque de verdad chicos Toqué muchas puertas Entonces ¿Qué ocurrió? Y eso De verdad Siempre se lo digo a la gente Nunca Dejen de ser amables Jamás En la vida En ese camino Que recorrí ¿Qué es lo que sucedió? Hice muchas relaciones públicas Muchas De personas Que incluso yo Ya ni Ni me acordaban Entonces ¿Qué es lo que empezó A suceder? Que me empezó A conocer la gente Ya hasta me daba pena Porque dice Ay no manches Van a decir Esta vieja ya se vino A brincar acá Para pedir Este Que pues que Entre a trabajar A colaborar Y demás ¿No? Pero pues es que Aquí es perder el miedo O sea Sí es la forma Exacto Yo ya hacía las cosas Con miedo Pero lo hacía Yo no me voy a quedar Con las ganas De que a ver qué pasa No Ni madres Entonces Nadie me dio trabajo Pero Si empecé a colaborar No me pagaban Pero empecé a escribir Algunos artículos Y después les propuse Oigan puedo hacer entrevistas Y me dijeron Sí Vente Vamos a hacer este Te damos chance En las entrevistas O sea Hasta eso Hubo una apertura Bastante linda Y Creo que Seguí intentando Fíjense A qué grado Llegué chicos Me metí Porque una conocía Me dijo Vente a trabajar Para acá Empecé a trabajar En un corporativo Que se llama Grupo Cezajal Grupo Cezajal Pertenece A los actuales Dueños de charros Ok Entonces dije No pues es que La mejor forma Que te van a trabajar Es que te vean Que quieras Perdón Decir Yo quiero a esta persona En mi equipo Pues que te vean trabajando Entonces Acababan de comprar El equipo Los actuales dueños Los González Y en ese entonces Los empleados Porque es un corporativo Robusto Es grande O sea Yo atendía 800 personas En una planta Y eran varias plantas Estaba el recurso De su mano Y yo en comunicación No, no, no Era una locura total Locura total Y éramos tres personas De comunicación Imagínense Tres, cuatro personas Sí, atender A hacer Sí, me imagino Hacíamos posadas Y eran de que Una posada De 600 personas Otra de 300 Otra de 800 ¿Por qué no quiero Un poquito loca? Sí, sí, sí O sea Es lo que siempre me he preguntado Siempre buscan cualquier empresa Y el de comunicación El área de comunicación Son dos personas Tres personas O a lo mucho una Con eso larman ¿No? Dicen Sí Y esos mismos Van a cubrir eventos Van a hacer notas Y van a hacer La logística de eventos Multitasking ¿No? Exacto Exacto Entonces Este Ahí empecé a acercar A la empresa Al grupo Con el equipo O sea Literal Yo les dije No Yo 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 quiero Yo quiero que la gente vaya Yo quiero que sepa Que tienen descuentos Empecé a crear contenido En las redes de la empresa Las internas Para que conocieran Del béisbol Conocieran Que tienen descuentos Contenido Para que Entendieran Lo basiquísimo Del Del béisbol Llegué A hacer dinámicas Para llevar a grupos Selectos O de los más reconocidos De los empleados De todo el corporativo Para que fueran Un entrenamiento De charros Y les firmaran Pelotas Y todo ese Asunto Este Hicieron activaciones En algunas plantas Obviamente que no digo Ay todo es Hubo un equipo De por medio Pero realmente Cuajó Porque yo era Muy insistente Es que miren Quiero que lo disfruten Como O sea Si era Era vocación De yo quiero que disfruten El deporte Como yo Lo disfruto O por lo menos Lo experimente Acérquense Y hasta Y justamente En esas famosas posadas Que les digo Me ponen como maestra De ceremonias Y ahí me empezó a ubicar El actual Presidente ejecutivo Íñigo González Ok Y la hermana También Mónica González Que es Este encargada De la fundación González Íñigo Entonces Como que Yo Pues creo que Hice un buen trabajo Pero Este Obviamente Mi gente Muy cercana Que hice amigas Ahí muy cercanas Les conté Cosas Que no estuvieron Tan padres En mi proceso De integración A la industria Deportiva Y hasta me llevó A decir Mi gerente Grace Es que eso no es para ti Ya suéltalo Yo después de años Porque ya en ese Fue hace dos años Ajá Ok Uy No me digan eso No se crean Renuncié el año pasado En febrero Pero fue una Fue un balazo de agua Y fue como de Grace ¿Cuántas veces Has pedido chance? ¿Cómo te han Bateado Bateado Cañón Y Obviamente Que entré En Pues esos Momentos En la vida De Conflicto Profesional Muy fuerte Porque yo ya había He hecho un diplomado En Yo estudié Periodismo y Comunicación Pública Ya había hecho un diplomado En Mercadotecnia Digital Hice cursos de Comunicación Deportiva Y gracias a Dios Ahorita estoy estudiando La maestría Porque realmente O sea También era para mí Es que quiero demostrarles Que sí me estoy preparando No es solamente La chava soñadora Porque yo Antes era muy soñadora Y se lo digo A quien vaya a escuchar esto De los sueños No se come Ok Hay que evitarlos Y hacerlos Sí, sí, sí Hacerlo Ok Entonces Sí, pues estoy hablando Mucho Ustedes interrumpan Para nada Para nada Ahora sí que Estamos metidos En la plática Estoy aquí Exacto Entretenido Sí, sí, sí Justo Continúa por favor Entonces O sea Yo soy Pues católica ¿A qué va esto? No estoy evangelizando a nadie Pero yo Yo empecé a ir a terapia Porque Ya estaban sucediendo Cosas que yo decía Es que Quiero que alguien Me ayude a aterrizar Todo esto que traigo Y si está siendo viable O solamente Me estoy dejando Llevar Por el impulso Porque Lo quiero No sé Quiero Seguir entrando Como en este razonamiento Quiero que alguien Profesional Me diga Si lo que estoy haciendo Va Porque yo le digo Va de acuerdo a mi misión De vida Lo que tengo que aportar Como persona En esta sociedad Para chingada O sea Ya otra cosa Porque yo No me llenaba Lo que estaba haciendo O sea yo iba Y Si la gratificación De personas Que yo decía Guau O sea En todos lados Hay gente Horrorosa Y gente Increíble Gente que yo digo Gracias Dios Porque si no Yo dejaría de confiar En la humanidad Entonces Pasaron unos meses Y empezaron a ocurrir Otras cosas Que literal Lo puse en una balanza Ok Profes Otras Probablemente Alguien Que realmente Quiere este trabajo Lo quiere Porque le nace Y yo nomás Estoy haciendo aquí De bulto Yo me entregaba Mi trabajo Independientemente Que no me apasionara Yo lo hacía Lo mejor que podía Pero pues Ya era Para mi emocionalmente O sea ya no había salario emocional Si Si Es todo un tema ese Pero si pasa O sea Te vas desgastando Con el paso del Del tiempo Exacto Y por más que es como O sea No estás sufriendo En tu trabajo Porque tampoco va por ahí Pero si es un punto De que no te llena O sea no te llena O sea si Puede irme bien Económicamente Lo que sea Pero si no estás haciendo Lo que realmente quieres hacer Hay algo que falta Entonces Eso le pasa a muchas personas Entonces No te preocupes Es súper normal Lo he sentido De vez en cuando también Pero Y les voy a Les voy a compartir Algo que creo que es muy clave Y la diferencia Entre que Todos lo padecemos Y el que lo padece Pero hace algo Ajá Porque aunque Aunque se escuche Es súper cliché Y estúpido O sea Bueno Ahorita les voy a decir Por qué comento Este punto Entonces Empecé a ir como Entre caucheo Y terapia Porque Que era fundamental No alargarme Por alargarme ya De que ya me quiera ir Y aparte pues Tenía muy buenas relaciones En la empresa Y me acerqué A los dueños Se me hace una calidad De personas Impresionante De verdad Se los digo A veces me impresiona La calidad de personas Que son los líderes Con la gente Que estamos abajo ¿No? Pero bueno Ese es otro tema Entonces Ya en una De mis catarsis Este Pasaron las situaciones Pues incómodas Ajá Yo dije Ya Creo que esto Ya es por demás Este Ya está siendo Creo que Forzado Entonces Estuve trabajando ahí Un año Y cachito Y yo ya había empezado A investigar De maestrías De cursos De más De mercado De técnicas deportivas Ok Y comunicación deportiva Entonces Pues resulta que Encontré Información De la maestría Que actualmente Estoy estudiando Y a la par Mi familia Tiene un negocio De Es un laboratorio De Servicio para inyectores De gasolina De vehículos de gasolina Entonces tenemos Aquí en Guadalajara Dos sucursales Ok Se dio Para que yo me fuera A trabajar con ellos Yo dije Chingue tu madre Renuncié Todos se quedaron Con el ojo De que Grace ¿Qué? No Iba a conocer A los charros Así se quedaron Se quedaron Allá Iba a conocer A Yafet Justo De hecho La directora De recursos humanos Porque les planteó Una estrategia Bien O sea Para mí Yo hasta Literal me iba a escribir Para hacer algo Con charros Y mi directora Literal me dijo Graciela A mí me da miedo Que los charros Estaban a trabajar Con ellos Yo la veía Y dije Pues eso es lo que quiero Exacto Porque te da miedo Exacto Si le daba miedo Si le iba a perder Iba a perder Claro Claro Si Y esto No tenía ni idea Que sabías tanto O sea Sabías tanto Ya saben Uno siempre aprende así Pero O sea De verdad Creo que ahí también Ella se dio cuenta Que esto Era más que el costo O sea Ya era algo más Estructurado Si ya no solo es un hobby No O sea Ya es algo más Exacto Exactamente Exactamente Entonces O sea Incluso cuando Charros Antes de que entrara Benjamina En el invierno Que andaban Súper mayores Decían No manches Pues vayan Están buenas El equipo Hay que apoyar Al Béis en Jalisco Pero Correcto Hay que apoyar Exactamente Yo no digo Que no apoyen Tú eres de los primeros Que se anda quejando Pero bueno Está bien No apoyar a Charros Ok Ok Béisbol en general Está bien Está bien Buena idea Continúa 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 Total que Decido tomar La decisión Valga la redundancia Y literalmente Alcé mis Bracitos al cielo Y le dije Dios mío No sé Qué estoy haciendo Creo que la acabo De cagar Porque Pues es que Cuando estás En este tipo De trabajos Que hay un horario Hay una estabilidad Sí Hay arginaldo Hay prima vacacional O sea Esta Y cabrón A nosotros O sea Como ciudadano De a pie Decir Güey me voy a salir De una empresa Sí Sí Claro Y aparte Todavía yo iba a entrar En el proceso Para que me dieran La beca De la maestría Entonces Hasta cierto punto Si fue un trompo En la uña Porque han de decir Ahí se es el negocio De la familia Seguro que es súper bien Me va bien Pero es un negocio Pequeño O sea Tampoco no hay que Hay que Escalar las cosas A donde son Es normal Ay aparte Lo de familia Es diferente Ay perdón Pero Totalmente Después de que El negocio De familia Es diferente Porque O sea Lo manejas Diferente Lo ves Con unas perspectivas Diferentes Este No es lo mismo Como estabas Trabajando en la empresa Aunque sea más grande Pero Al final es de Ni es mío Estoy trabajando Para alguien más Exactamente De la familia Que dices Si no lo hago bien Yo ¿Quién lo va a hacer bien? Exacto Sí Exacto El compromiso Es diferente O sea Es totalmente Sí es diferente Entonces Pues total que Este Renuncié Y Hice algo Que dije Lo voy a hacer por mí No creo que me conteste Está bien No pasa nada Pero lo voy a hacer por mí Me despedí De quien me tenía que despedir De los que me acordaba Que pues Porque les digo Que realmente encontré Personas que valoro Con el corazón Entonces Escribí un correo Ok Como yo sé que esa gente Es gente de negocios Es O sea Los dueños de charros Con algunos números Yo desglosé Lo que hice Entre la empresa Y charros Estas visitas Estas ventas Un poco me compartieron Esa información Y se lo mandé Dije Si no me contesta Pasa nada Es perder el miedo No a mandar ese mensaje O mandar ese correo O llamar ¿No? Sí Volvemos a lo mismo Ya me habían bateado Muchas veces Y lo agradezco O sea De verdad Raza Si no bebimos Esos Ese tipo de situaciones No crecemos En ningún aspecto Ni como persona Ni profesional Ni nada Es parte de No me voy a sentir Especial Porque me batearon Entonces Al día siguiente Yo ya iba así Como Como el chavo Con su Esta Con el palito Con la telita Y las cosas Dentro Porque yo iba a entregar Todo Iba a entregar Este Teléfono Computadora Porque pues era 100% Godín yo Sí Mochila Todo Entonces Iba ya Para Para el trabajo Y entonces No escuché Mi teléfono Estaba dentro De mi bolsa Y no escuché Que me habían marcado Entonces saco el teléfono Y adivinen Quién me había marcado Creo que sé quién fue Pero mejor cuéntanos El presidente ejecutivo Del charro de Marco Ok Pero es Yo ya sé Que esas personas Dije O sea Esa gente Hay que aprenderle muchísimo Una disciplina religiosa Desde que Antes de entrar a trabajar Él se mete A checar correos A ver cómo está El punto A organizar O sea Hay que aprenderle Por eso yo digo Gracias Dios Porque a pesar de yo Que era soldado raso En la empresa Yo tuve oportunidad De estar cerca De convivir con Con estos Que para mí son líderes No jefes Son líderes Y les aprendes Entonces Después le escribí Porque ya tenía su whatsapp Por alguna otra razón Que no me acuerdo Por eso es que lo tenía registrado Se me bajó la sangre Chico Yo literal Le dije al del Uber Bájame Porque yo estaba ya blanca O sea Viste la llamada En el Uber todavía O sea Iba rumbo al trabajo Ok Exacto Entonces Pues ya me dijo Que Que a ver si después Trabajábamos Juntos Y demás Porque Bueno Al final del día Estaban reestructurando La organización Porque lo acababan De tomar De adquirir Exactamente Entonces pues Tendrán que hacer Ajustes administrativos Pero entonces Así quedó Y Desde ese momento Dije Creo que ya es momento Porque la chica Del BASE No crean que nació El año pasado Ya tuvo su crecimiento Ok Pero la chica Del BASE Nació desde 2019 Yo literal Me senté con una amiga Y le dije ¿Qué te parece La chica del BASE? Está espectacular Graciela Aunque se escuche Muy común Está espectacular Ok Pero yo no decía nada Ni había hecho redes Ni nada Entonces pasa el tiempo Le dije a otra amiga Y me dijo Grace Pero de ella Ya aparta redes Entonces Digamos que hasta cierto punto Estaban inactivas Mis redes Pero abrí twitter Facebook Tik Tok Instagram Todo Gmail Y no había nada De la chica del BASE Que si era para mí Ese proyecto Era para mí Y ahí estaba Esperándote Exacto Entonces En ese punto Que yo ya estaba De que O sea ¿Qué cañón? ¿Qué está pasando esto? Entonces Dije ya Ya me toca Ya me toca Realmente dejar de decir No tengo tiempo Sí, claro Entonces Tengo tiempo Ok Aunque no lo tenga Y las oportunidades Llegan cuando tienen que llegar ¿No? Así dicen Y cuando menos lo esperas Y cuando menos lo esperas Y sobre todo también Que lo buscas ¿No? Entonces Digo quizá Costó trabajo Hubo un tono que quizá Estuviste cerca de decir ¿Sabes qué? Pues ya ¿No? O sea Mi vida es esta Mi vida es ser godín ¿No? Que es la vida de muchísimas personas De Aquí Como dices No, aquí tengo estabilidad Aquí tengo sueldo Aquí tengo fondo de ahorro Aquí tengo muchas cosas Que no voy a tener allá afuera Y pues ya El béisbol será nada más Un pasatiempo Que de vez en cuando tomare Entonces Digo que bueno que te animaste Porque es la parte más difícil ¿No? Animarse ¿Sabes qué? Voy a dejar atrás esto Que pues llevo haciendo por X números Meses, años Y voy a realmente intentar Meterme de lleno al mundo del béisbol Hay gente que le sale Hay gente que no le sale ¿No? Entonces que bueno que Que a ti se te fueron dando las Las cosas Y como dices Que no fue de un día a otro No fue todo un tema de De planeación De armarlo De irlo pensando Y que justo ya por fin Estás viendo de El crecimiento Los resultados de todo tu trabajo Y que pues ya hoy Eres una persona Que es de las más conocidas En el mundo Del béisbol En redes sociales Sí, sí, sí Lo eres Por ejemplo Ahí es donde yo quería preguntarte Y ya que te adentraste Ya que dijiste Ya abrí mis redes sociales Ya hice todo esto Porque nos pasó Porque nos pasó O sea, tal cual nos pasó El programa empezó Nomás en audio Porque pues nos daba pena La cámara Eso es lo que quiero preguntarte ¿En qué momento fue en el que dijiste Le perdiste como ese miedo Ese Es que no sé cómo decirlo Como que te atora O sea, como que dices Hoy no ¿Para qué lo subo? ¿Para qué esto? O sea, ¿en qué momento fue el momento En que dijiste ya? O sea Pues chingue su madre Ya vamos a subirlo O sea, vamos de lleno Miren, les voy a decir algo Que yo manejo esto con pinzas Porque no quiero que eso determine Y que ha sido algo Que hasta cierto punto Me ha frenado de algunas cosas Ok Mucha gente me dice que soy bonita Y les agradezco Ya así me digo Sí, Grace, eres bonita Entonces ¿Qué pasa? Que a veces A la mujer y es una realidad Tienes que verte perfecta De todas a todas Ok Entonces Ya para mí incluso de que Ay, es que si no se ve natural El cómo lo hago Y Porque en personal Yo así como estoy cotorando con ustedes Yo soy bien cotorra con todo el mundo Cuando voy al estadio no De prensa Porque hasta dice que tengo cara de Porque estoy muy seria ahí Sí Pero entonces Ya fue como de Si quiero ser la imagen De mi marca Ajá Pues tengo que perderle Sí o sí El miedo Entonces ¿Qué empecé a hacer? Empecé a hacer reels Con Digo Todavía es actualmente Pero dije Yo voy a empezar a hacer Ya desde la chica del race Este Reels y videos Con Con esos audios en tendencia ¿No? Ok Entonces De ahí empecé a darme cuenta Que no pasaba nada Que estaba bien Y que de inicio Me caga esa palabra de ¿Vas a dar cringe? Sí Vas a darte Cringe Vas a decir Dos likes O va a haber gente Porque hubo gente Este en su momento Hace muchos años De que Ay ¿A poco Quieres ser Infight test? Haces la de la influencer Pues a mí tampoco Me gusta ese término Pero es que A ver A lo que voy De con esto Es que Yo hubo un momento Que voy a querer Trabajar en un equipo Pero La cosa no era Por ahí O sea Como que el universo Digamos Le decía Que Mana O sea Es que Tú vas a Crecer más De este lado Y hay gente Que de este lado No va a funcionar Pero de este sí Ningún también es igual Por eso siempre La gente Porque me pide Consejito De que Oye ¿Cómo le hago Para mis redes? Ten tu objetivo Bien clarito ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres comunicar? ¿A qué quieres lograr? Porque ya me ha pasado Incluso Hay tendencias Y yo lo entiendo De frases y demás Pero a veces De que Pues ponen exactamente Lo que viene En el copy En algún reel Digo bueno Si estoy funcionando De inspiración Está padre Pero es que A la postra Eso no funciona Se puede viralizar Medio en video Pero algo Que perdure Y es lo que He estado aprendiendo En la chica del bebé Y que todos mis trabajos Me han dado Esa solidez Para ya empezar Yo darle Más este camino A mi marca Es de que Tienes que tener bien claro Si vas a hacer negocio Va a hacer negocio Si vas a ser empresa Va a ser empresa Si vas a ser solamente Creador digital O vas a ser influencer Así va a ser Pero tienen que darle Objetividad Tienen que darle cintura Eso de estar Y ya se los he dicho A varias personitas Les digo que me piden consejo Denle línea A lo que quieran hacer Sí Tiene que estar muy clara La idea Exacto Si no La neta Van a ser una página Más de creación De contenido de béisbol Que hay Muchas O sea Yo no sabía Que la cantidad También en fútbol Y está bien Que haya Mucha diversidad Y demás Pero Un punto es de que Van a llegar a tope Y mantenerse Ya es otro Ya es otra Cosa Otra Nada Exacto Entonces Perdiendo el miedo De decir Güey No pasa nada Y si me critican Porque es La cabeza es bien cañona Sí Es que había el video De seguro Ahí la gente Le vale madre Y si te critican No pasa nada Sí Pero es que Irte haciendo El carácter Y la verdad Se lo digo Estar en redes sociales Es desarrollar Una inteligencia emocional Muy cañona Y que solo vas adquiriendo Con el tiempo Porque al principio Cuesta mucho trabajo Como dices La cabeza siempre juega En contra Híjole ¿Qué van a decir? Si subo esto ¿Qué van a pensar? Mejor no lo hago Porque así estoy Más seguro Entonces sí Es justo perderle el miedo A eso Y poco a poco Ir agarrando Sí Sí Justo Sí Tal cual Lo sabemos O sea Nos pasó Te digo Nosotros empezamos Con puro audio Porque en nuestro formato Como que lo pensamos así Después ya nos dijeron Pues vete en el video Ahorita es lo que se está viendo mucho El video podcast Y pues ya fue el de Bueno A ver Vamos a intentarlo No Los primeros videos O sea Lo hacemos pésimo 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 Justo Justo da el cringe Que lo ves tú Como Y dices Híjole Hasta damos pena O sea Todo Y tal cual O sea Nuestra primera entrevista Que tuvimos Con una persona O sea Fuera de nuestros amigos Porque los agarramos de sparrings La neta O sea Los agarramos de sparrings No Así la primera entrevista Que tuvimos Fue una gran entrevista Digo Salió muy bien Pero antes Y después de ahí Estábamos súper nerviosos Sí Claro Y yo No sé Por ejemplo A comparación A lo que estamos platicando Ahorita contigo No Esa primera Y este Como te Sí O sea No Así es normal Y así va a pasar Pero sí Qué bonito recordar Recordar No Justo El tiempo pasa Pero ve que interesante O sea Es otra muy buena historia De cómo Se encuentra el camino Y que al final Es lo que es el béisbol Que es lo que nos gusta A todos Los que estamos aquí Los que nos escuchan Los que nos siguen Los que te siguen Evidentemente Entonces Es muy bonito Es muy bonito Que el béisbol Logra Unir tantos caminos Y que de alguna forma U otra Todos Sabiendo que nos gusta esto Que lo disfrutamos Encontramos la forma De apasionarnos con algo Ya sea como aficionado Obviamente trabajando En el medio Haciendo contenido Trabajando con los equipos En la misma liga Porque nos ha tocado de todo Siempre son historias Muy interesantes Muy diferentes Exacto Y nunca se olviden De la gente Que estuvo en el camino Los que están Y a los que no Luego los que se integran Este Después Está bien O sea Cuando empiezas Justamente lo que les comentaba De esto de la inteligencia emocional Porque si tiene que ser Te expones O sea Eres vulnerable Cuando estás en redes Eres vulnerable Sigue siendo humano Y Para mí Pues así como ustedes Del video De que Ay que no me gustaba Y que nos temblaba la voz Pues obviamente que Para mí es de que Veo gente que No pues es que Mi papá Jugó En béisbol Y luego mi hermano También anda jugando Entonces Para mí era ya De que Ay es que Yo vengo así Literal De ceros De sí Sí Pero es Basura O sea Ni el 90% De los escenarios Que se mete uno en la cabeza Van a ocurrir Claro Pero están ahí Están ahí constantemente Y es cuestión De ya dejarlos de lado ¿No? Guardarlos en cajita Y seguir hacia adelante Muy bien Y ser profesional En todo momento En todo el trabajo Ay perdón No Algo que quería preguntarte Ya con todo este Background Con todo este contexto Con toda esta historia Pues obviamente viene La situación de Empezar a cubrir Al deporte Cubrir los juegos Y así Y quiero tocar puntualmente O sea La de La serie del Caribe En Miami Por lo que comentabas De O sea Si de por sí Irte a otra ciudad Dentro de tu país Es complicado Irte a otro país O sea ¿Cómo fue esa parte De ir a Miami Tener que estar Todo el día En el estadio Porque fue la serie El Caribe Con mil juegos En un día O sea Tener que estar ahí Todo Y pues al final No sé Con todo lo que Nos estás contando Esa situación ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Miren La verdad Fue más bonito De lo que se imagina La verdad Porque Cuando tú eres Dueño de tu proyecto Les digo No es Este tipo de cosas O de proyectos No es para todos Ni trabajar en organización O sea Cada quien tiene un perfil Sí Y habilidades para Eso Entonces Bueno Yo Desde antes De acreditación Y lo que sea Yo En Como junio Julio No Como agosto Del año pasado Yo le dije a mi amiga Oye Pues fíjate que Esta serie del Caribe Va a ser en Miami Porque era el Creo que es el 75 aniversario De la serie Me parece Sí ¿Te animas a ir conmigo? Ándale Gracie Porque tengo un grupo De amigas Que como que para viajes Jalamos ¿No? Ok Pero ella Como tiene trabajo remoto Pues se facilitaba ¿No? Y aparte Ya Aunque ellas no saben nada De base Si me siguen El Me encantan Me siguen ahí El cuento Entonces Me dice Sí Grace Estábamos comiendo En un café Super No En un restaurancito Y se mete a ver los vuelos A Volaris Y me dice Grace Hay 7 asientos disponibles En agosto Wow La serie fue en febrero Sí Imagínense Nosotras de que Ya cómpralos No pues sí Miren Pues tarjetazos ¿No? Compramos el Airbnb Yo pagué el Airbnb Ella los vuelos Y yo estaba Que no Pues qué emoción Y demás Entonces ya anuncia La venta de boletos Compro algunos boletos Uno Con ella Uno sola Unos juegos Yo iba sola Unos de México Entonces ¿Qué hubiera pasado Si yo me hubiera esperado? Con uno o dos días más Se pudieron haber terminado Claro Y otra cosa Si me hubiera esperado A la acreditación La acreditación La anunciaron en enero Si yo no hubiera comprado nada Ni hospedaje Ni vuelos O sea Entonces La verdad es que como ya Y aún así Hace poco le escribí a MLB Para otra situación Y pues no me contestaron Ya buscaré la forma Que me contesten Porque les digo Que soy bien terca Pero yo dije Pues miren Voy a hacer El proceso de acreditación Pues no pasa nada Yo ya tengo todo Para ir Y si voy a acreditar O no Pues voy a vivir la experiencia Sí Sí Entonces Este Mandé mi Mis datos Y demás Este Me refirieron Marcaron a alguien De la Liga Arco Que le agradezco también mucho Porque también he sido De las personas Que me ha apoyado A lo largo de De como en mi crecimiento En esto del béisbol Entonces Pues estaba trabajando yo En mi negocio Y Por eso les digo Que de los tiempos A veces uno se justifica En los minutos Que tengo libres Estoy planeando el contenido Para la chica del béis Porque yo trabajo todo el día Y tarde o noche Tengo mis clases De la maestría Entonces Este Pues me llega el correo Chico Ajá De los Marlins Y de que Tu acreditación Ha sido aprobada Uf Uf Y yo De verdad Quería llorar Pero estaban los trabajadores Y yo decía Contrólate Ajá Contrólate Porque faltaban Como 15 días Ajá O sea Aparte fue ya Súper cerca del evento Sí, sí, sí Exacto Y aparte no era O sea Era mi primera vez Acreditada En un estadio De grandes ligas O sea En pañales La experiencia Y pues Cuando fui La verdad Yo fui exclusivamente A los Juegos de México Ajá Sí, fui a partes De otros países Y de justamente Allí conocí a gente De otros países Que también me siguen En mis redes Me sirvió también mucho Para hacer relaciones públicas Perfecto No, pues fue un ganar-ganar Sí, no Y sobre todo Que tú ya te habías mentalizado A ver, yo voy a ir Hasta hacer el Caribe Pase lo que pase Entonces Si voy con una acreditación ¿Qué mejor? Pero si no Yo tengo mi vuelo Tengo mi hospedaje Tengo algunos boletos Voy a estar ahí Viendo algunos juegos Entonces Justo Yo creo que eso fue Lo que te permitió Que tan cerca De la fecha Que te han dicho que sí Ya tuvieras todo Porque si no Quién sabe que en 15 días Te ha salido mucho más caro Para empezar Ya estando tan cerca De la fecha Y ahorita ya no iba a haber Boletos para algunos juegos O boletos No en las mejores zonas Entonces Y realmente Me hubiera estado Tal vez Justo Las cosas Las cosas funcionaron Y qué bueno Y me imagino que también No sé si ese fue El primer estadio Que conociste De Grandes Ligas O de los primeros Pero Espectacular También un estadio Ya de Grandes Ligas Digo, nada contra lo De que me encantan Los estadios de México Y también los Estados Unidos Pero claro que tiene Su toque especial A ver Estoy en un estadio De Grandes Ligas Claro, claro Sí No, no lo digo No, pues ya Nomás Ahí van medios Y demás Y pues yo iba sola Pues que casi todos No todos Porque no quiero generalizar Pero pusieron De que el reportero El camarógrafo El fotógrafo Yo iba sola Con mi tripié Y mis micros Este Pero al final De lo que a mí me funciona Y siempre me ha gustado Y yo sé que es contenido De color Pero estar con la gente Porque a mí me Vamos a verla Cómo se emociona Fue De hecho Se viralizó Un tiktok mío De un señor Tocando la trompeta Creo que tiene Tres millones de views Sí Porque O sea Cantamos Y demás Entonces Ahí yo también Empecé a encontrar Mi nicho Sí Cuando es miedo Cuando es miedo De comunicación Serio Y demás Pues esto Pero ya La chica del BIS Ya empezó a descubrir Lo que es Su nicho Entonces Pues Sí fue una experiencia Muy de No me sentía sola La verdad Porque estaba en el estadio Pues cuando vas acreditada También Pues el Eso es Ay güey ¿Para dónde jalo? Sí Porque me perdí O sea Hubo veces que me perdía Porque Es que no era Tentrada Era por allá Y bueno Pero Fue una experiencia O sea Yo ahorita lo veo Y digo Si no hubiera sido Porque mi amiga me acompañó Porque yo También Las redes no siempre Son lo que aparentan Si tuve mis Mis Ondas ahí Yo le decía a mi amiga No es que no quiero Yo creo que no voy a publicar Porque Como esta síndrome del impuesto Sí Ajá Me dice a Gris No manches Todo lo que has trabajado O sea Esto es el logro De la De la chica del BIS No manches Ni modo Ni modo que no te vayas A animar a subirlo Sí Exacto Y también Cómo vives la experiencia Porque Lo que quieres que la gente Conozca Que pueden vivir la experiencia Que lo pueden planear Sí Hágalo Y no se detenga Totalmente Entonces Pues ya desde el año pasado Había registrado mi marca también Que esa es otra cosa También hágalo Este Que no se les olvide De los primeros pasos Que hay que hacer Sí hágalo Bágalo y nada listo Sí Nosotros registrados Antes de salir Sí De hecho ese fue algo Que él me dijo De una vez Y dije Pues está bien ¿No? De una vez Por sí Para que apartar el nombre ¿No? Exactamente Yo lo hice ahí Firmar Ahí firmamos Exacto Por ejemplo Una de las preguntas Que hacemos usualmente En este programa Es Este Vienes a batear ¿Qué canción empieza a sonar? O sea ¿Cuál es tu canción para batear? O sea ¿Te van a presentar? ¿Y qué canción suena? ¿Qué canción suena? Ay Tengo dos Pero La que justamente publiqué hace poquito La de Candyman De Cristina Aguilera Ok Ok Es el rush Es el rush que está ahí ahorita La chica del bass Un poco retro Esa canción prende a la gente Está buena Está buena Esta canción Está bonita Sí Yo iba a decir igual ¿Qué nombre le pones a tu casaca? ¿Y qué número? ¿Y qué posición te hubiera gustado jugar? No, pues el nombre sí Definitivamente Va a decir la chica del bass Ajá Ay El número El número He tenido Puchadas Pero creo que es el uno Porque de ahí empiezan las secuencias Ok Perfecto Pero uno ¿Y alguna posición que tú dijeras? Si hubiera jugado a béisbol Me hubiera estado en esta posición Pitcher Segunda base Primera base La que sea Designada Este Hay una que es muy popular Que es shortstop Porque creo que es de mucha habilidad Pero también Una que Sinceramente se me hace Muy Este Interesante Creo que es la del catcher Ok Porque sí Tiene una parte de estrategia Muy interesante Y que Cuando he entrevistado a los catchers Digo No manches O sea Son los estrategas del diamante Cuando están ejecutando Lowkey es de las presiones más importantes Si no es que la más importante Del béisbol Pero Rara vez se menciona a los catchers Todos se van con los pitchers O con los shortstops O con los jardineros Entonces sí Hasta primera base Justo Muy bien Porque si el catcher Es de los más importantes Y como dices Es mucho de estrategia Ellos son realmente El único que tiene de frente Todo el campo No para empezar Entonces Es el que tiene que manejar a todos El que maneja el pitcher El que sabe quién viene a batear Entonces sí Es estar todo el tiempo Pensando Qué lanzamiento pedir A dónde moverse La verdad Que hace un catcher Es enorme Y creo que tienen madera De managers De los catchers Sí Justo por eso Muchos años estuvieron desarrollando Esa habilidad analítica Le saben mucho al base justamente Exacto Una Bueno Más que pregunta Como ya nos has dado muchos consejos Pero algo que Le quisieras decir A todas Esas personas Que apenas se van entrando Al mundo del béisbol De la creación de contenido A la creación de contenido A toda esta parte O sea Algo que tú les puedas decir Compartir Aunado a lo que ya les dije Que sí O sea De verdad De corazón Te lo digo Tómalo en cuenta Ser amables Tener bien claro Lo que quieran comunicar No es de que Porque luego te dicen Ah es que quiero ser como tú Sí Pero inspírate No lo hagas igual Ok Queda aquí Y Algo muy importante Que creo que también Por eso me he hecho más seria Cuando estoy en los estadios Es La prudencia Ajá Y el respeto Al trabajo de los demás Porque A veces nos sentimos menos A veces nos sentimos más Ajá Y no hay necesidad De estar opacando Señalando Para nada A los demás Para tú brillar Hay oportunidades para todos Y el día Que de verdad Aprendamos eso De que hay oportunidades Para todos La industria en general Va a cambiar Respeten Respetemos el trabajo De los demás Totalmente Todos tienen su espacio Y todos tienen su mérito Entonces no hay que estar opacando Es un muy buen consejo Y de verdad Darte las gracias Muchas gracias Muchas gracias Por tu tiempo Sin duda Hay que buscar una segunda parte Porque creo que quedaron Muchas historias Muchas partes Muchas historias por contar O sea nos faltó Preguntarte sobre Las veces que ha sido acreditada Sobre por ejemplo ¿Cuál es tu estadio favorito? Hay muchas preguntas Que todavía te vamos a guardar Para la siguiente Presentación de los charros Que te tocó oír ¿Qué opinas sobre Que hay béisbol todo el año En Jalisco? ¿Qué es diferente? O sea sí Sin duda alguna Buscar una segunda parte después Y de verdad Muchísimas gracias Por tu tiempo Por la plática Y por las historias Anécdotas que nos compartiste Gracias a ustedes Por la invitación Vamos de verdad Muchísimas gracias Un abrazo Muchas gracias ¿Qué tal oíste esta historia Gus? O sea una historia Diferente De cómo se fue adentrando Al mundo béisbolero Por el trabajo Principalmente Y cómo Poco a poco Se fue enamorando Cómo nos contó Que tal cual Las vueltas que da la vida ¿No? O sea porque Teniendo un trabajo Pues más formal Vamos a llamarle así O sea pero Que le metieron como la ideita De no ha sido ver a los charros Exactamente Y de ahí nace ¿no? Y ya luego coincide Que quizá la empresa En la que estás trabajando Tiene mucho contacto Con el presidente de los charros Se arma la oportunidad Y pues mira todo Lo que ha terminado ¿no? O sea ya Grace Que hace muy buen contenido De béisbol Que ya la consideramos Una aficionada Empedernida más A este bonito deporte Sin duda alguna Y que Te digo o sea Cada camino al béisbol Es diferente El tuyo fue de una manera El mío fue de otra Cada persona que nos escucha Tiene su camino Para entrar al béisbol Tiene esa primera historia Ese primer momento Grace ya nos contó El suyo Y pues no nos queda más Que agradecerle ¿No? Por esta Por esta gran entrevista También ya le dio consejos A mucha gente ¿No? De cómo De cómo animarse ¿no? Y digo ya lo hemos platicado En episodios anteriores ¿no? De cómo Lo más difícil es mandar Ese mensaje Lo más difícil es mandar Ese correo Animarse a hacer algo Que te Subir ese video Que te saque Exacto Que te saque De tu zona de confort Y Grace lo hizo Y pues los resultados Están empezando a llegar Que bien por ella Y gente nuevamente Si les gustó Primero síganla a ella ¿No? En H.K.L.Veis En sus redes sociales Y también a nosotros Si quieren En Facebook Twitter Instagram En Pichos Podcast Si quieren Si no al menos a mí Gusisport O César Alvarrami Ya saben que por ahí Nos pueden encontrar Todo contenido de béisbol Lo pueden encontrar por aquí Liga Mexicana Por ahí ya vendrán Episodios de Grandes Ligas Más adelante Más adelante perdóname Y pues ¿Qué más amigo? ¿Me faltó algo? Pues nada más O sea eso Suscribirse A la campanita Todas esas cosas Ya se las saben Y de verdad Muchísimas gracias a Grace Por el tiempo Por la plática Por compartirnos su historia Que es lo principal Y yo sigo diciendo Que haya una segunda parte Porque faltaron muchas Otras cosas Con todos hemos querido Tener una segunda parte ¿Quién será el primero Que realmente tendremos Una segunda parte? ¿Puede ser Grace? No lo sé Ahí pueden también Comentarnos y decirnos ¿Con quién faltó? ¿Con quién sienten Que faltó un poquito más De material, de contenido Para ver si armamos Una segunda parte? Sin duda alguna Y de verdad Muchísimas gracias Nos vemos en próximos episodios Valen mil Nunca cambien Chao Bye Y cayó Edloud 27 Nos vemos en el siguiente episodio Para cantar nuevamente El Playball